Muy buenas a todos, en este vídeo os cuento cómo conseguir el trofeo ojo por ojo, que consiste en ejecutar 10 contraataques de precisión. Estos contraataques los vamos a desbloquear al final del capítulo 8, por lo tanto hasta entonces no podremos empezar a obtener este trofeo. Aquí lo importante, que quizá os puede llevar un poco a confusión, es diferenciar los contraataques de precisión con los de cepo. Cuando un enemigo nos ataca a veces nos aparece este simbolito que estáis viendo ahora con el triángulo, dándonos un pequeño lapso de tiempo para ejecutar un contraataque. Obviamente si tardamos demasiado no podremos hacer nada, pero si lo ejecutamos Frey lanzará este contraataque con esta animación. Sin embargo ya veis que a mano derecha de la pantalla se nos indica que hemos ejecutado un contraataque de cepo. Esto es importante, porque lo que nos interesa es un contraataque de precisión. Para el de precisión, y valga la redundancia, tenemos que ser más precisos. Tenemos que apretar el triángulo justo en el instante que el enemigo nos haya golpeado. Tenemos que tener un buen timing. Tiene que ser justo en el momento preciso para ejecutar esta animación que estáis viendo. La animación cambiará y veremos que Frey lanzará un proyectil blanco. Es muy parecida a la del cepo, pero la diferencia del cepo con el de precisión es que Frey en este momento lanza un proyectil blanco. Además también obviamente que a mano derecha nos indica que hemos hecho un contraataque de precisión. Por lo tanto tenemos que ser precisos para estar de trofeo. Pero lo más normal es que son solo 10 y con la cantidad enorme de enemigos que nos vamos encontrando, supongo que ya deberéis a estas alturas, sobre todo si os habéis pasado el juego, quizá os ha saltado trofeo sin daros cuenta. Pero quizá ya tenéis algunos hechos. La mitad, uno, dos, tres. O sea que simplemente buscad un lugar con enemigos sencillitos, como estáis viendo aquí. Y dejad que os ataquen y darle al triángulo justo en el preciso momento que os hayan golpeado a vosotros. Al final seguramente os saldrán un montón de contraataques de cepo mientras estéis intentándolo. Pero al final en pocos minutos tendréis los 10 contraataques de precisión. Lo que sí que es importante es que tengáis desactivada la opción de esquivar de forma automática. Porque eso sí que hará que Frey esquive todos los ataques que nos hagan y por lo tanto no podremos contraatacar. Pues bueno chicos, tan sencillo como esto. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.